Buenas tardes, ¿eh? 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 de Segovia la puedan disfrutar de una manera muy específica. Y nada, os invito a aprobarlo. Y luego por último tenemos la tercera sala de actividades. Claro, creas tú, lo que comentaba antes, que no vamos funcionando. Pero se alimentan con el ejercicio. Y no es como una de las puertas en la caja y no es como una de las puertas en la caja. El día que vivimos la obra parecía más pequeño. ¿Y ahora lo ves? Sí, ahí falta la decoración. Y esta sería la tercera sala de actividades. En esta y en la del fondo es donde se imparten las 120 actividades que comentaba antes. Y luego por último tenemos los espacios exteriores. Hay cuatro pistas de pádel y hay un aparcamiento con más de 80 plazas gratuitas para los socios que puedan acercarse en Coaxia al centro. Bueno, pues muchas gracias. Espero que os haya gustado el centro. Y os esperamos a todos. Sí, la verdad es que se ha hecho muy bonito. Habéis hecho muy bien en dejarme este tipo de cosas. Hemos procurado que haya algo en el entorno, como más también es práctica deportiva. También se ve el estaldetismo, la piscina. Es que es agradable. Y luego también los árboles, a mí los árboles. Sí, pero como también es práctica deportiva en este tiempo, lo que hay que ver es que el entorno nos favorece tanto. Pero aquí una hora que he aprovechado... Sí, claro, es que lo que hay tomándose algo y lo que se va a hacer. Sí, sí. De hecho el otro día hemos estado haciendo clases aquí con los técnicos, una formación que estaba toda la gente de la piscina, se acumuló aquí. Mirando, mirando. Es un mirador. Bueno, lo más interesante es que cuando es el invierno, cuando veas que hay hace malo... Están nevando y tú estás aquí. Sí, tú imagínate, es que tienes... No, 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 no.